Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana, soy docente de la Ciudad de Buenos Aires, me dedico a la catequesis, trabajo en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia de Flores y en el Instituto La Candelaria de Floresta. Y bueno, en esta situación tenía ganas de contarle un poco cómo nos sentimos los docentes, que nos hemos encontrado de pronto con las manos vacías porque en nuestro trabajo lo fundamental es lo personal, el mirarnos a los ojos, el darnos un abrazo, un beso. Y además a muchos los sorprendió la cuarentena y no tuvieron tiempo de retirar sus libros, sus planificaciones, su material que quedó en la escuela. Y otros como yo, por ejemplo, que de informática sabemos poco y nada y que ya estamos, la verdad que con todo este ejercicio vamos a llegar a ser grandes eruditos, creo yo. Y bueno, nos hemos encontrado de pronto con que nos faltaba lo que hacía a nuestra tarea diaria. Pero bueno, en estos tiempos uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cuántos maestros rurales de frontera han enseñado desde siempre y lo siguen haciendo con poco o nada de recursos? Y porque yo creo que en realidad lo que nos define a los docentes es el no darnos nunca por vencidos. Porque aún en un colegio con todos los recursos tenemos chicos que son personas, cada uno distinto, que aprende a ritmos distintos y que siente cosas diferentes. Entonces los docentes siempre nos multiplicamos por 10, por 20, por los que haga falta, para que cada uno de nuestros nenes, de nuestros alumnos reciba un aprendizaje y un acompañamiento personalizado. Y en esto, bueno, en estos días, desde el 16 de marzo, que se suspendieron las clases, fue como una carrera contra el tiempo, mandándonos mensajes de WhatsApp una a la otra. O sea, ¿cómo es la plataforma de la escuela? Que yo nunca la usé. Apreta este botón, no, que no lo encuentro. Y cómo subo el texto y si adjunto el PDF y los directivos diciendo, bueno, algunas cosas mándenlas por WhatsApp. Y en esto, lo que yo quisiera expresar es que no es como la desesperación por cumplir con una obligación para que los chicos cumplan con la tarea y aprendan, sino que en realidad es el deseo enorme de no faltar, de no faltarles. Queremos acompañarlos, queremos estar presentes, queremos que nuestros nenes, que nuestros alumnos sepan, que los pensamos, que ocupan gran parte de nuestro día, como todos los días cuando íbamos a la escuela, que convivíamos tantas horas. Seguimos pensando en ellos y trabajando para ellos gran parte de nuestro día para decirles que acá estamos y que no los vamos a soltar. Ellos son el futuro y queremos un futuro para ellos y queremos ser parte de la construcción de ese futuro. Y es por eso que les pedimos a los papás que les pongan la tarea, que les pongan el video, porque ya estamos ideando también el mandarles video para que nos vean, para que vean en nuestros ojos, en nuestro rostro, nuestras expresiones. Que los queremos, 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 que los extrañamos y que no los vamos a soltar, que acá estamos, como siempre, acompañándolos. Les pedimos a los papás que les pongan todo este material. Yo entiendo que en algunos casos, bueno, la tarea es trabajo, pero ustedes son el puente para que nosotros podamos llegar a los chicos y que ellos sientan todo el amor que les tenemos. No nos damos. No nos damos por vencidos. Acá estamos. Seguimos pensando en ustedes, trabajando para ustedes, porque los amamos de todo corazón. Y hay muchos docentes que tienen a sus hijos en casa, haciendo las tareas que le mandan sus propios docentes. Y todos sabemos el tiempo que nos lleva a ir al supermercado, guardar la distancia reglamentaria, entrar de a cuatro o a cinco. Lo que antes era hacer una compra en una hora, ahora a veces nos puede llevar todo el día. Pero sin embargo, contra el reloj, de madrugada, seguimos armando los videos, filmándonos entre nosotros, entre nuestros familiares, para estar ahí. No aflojemos. Dios está con nosotros. Y vamos a salir adelante, juntos, como siempre. Los abrazamos virtualmente. Gracias. 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 Gracias.